Hoy te voy a enseñar cómo comprar en línea de forma rápida y sencilla usando una tarjeta virtual. Meebo es una aplicación móvil que te permite usar una tarjeta digital Mastercard para comprar en línea diferentes cosas. Yo llevo usando esta aplicación aproximadamente 5 años, de hecho recuerdo que la empecé a utilizar cuando iba a la universidad. En ese entonces un amigo me la recomendó para comprar cosillas ahí en Clash Royale y me dijo que era una aplicación que básicamente tú le depositas dinero en efectivo y se va directamente a tu tarjeta digital. Y con esa tarjeta digital al ser Mastercard puedes comprar lo que quieras. Puedes comprar en la tienda de Xbox, puedes comprar en Play Store, puedes comprar en iOS, puedes comprar en Mercado Libre, puedes ligarla y ocuparla también para tu PayPal. Puedes hacer lo que quieras. Así que si no puedes obtener una tarjeta de crédito o débito en estos momentos, Meebo es la solución para ti. Yo hablo por experiencia y créeme que yo la he usado muchas veces y jamás he tenido ningún problema. A continuación tenemos una pequeña interfaz de lo que viene siendo la tarjeta en tu dispositivo móvil. Como puedes darte cuenta te muestra el saldo disponible, el número de tu tarjeta, también puedes voltear lo que es la tarjeta para ver el código de seguridad y la fecha. Y obviamente con estos datos puedes ingresarlos a cualquier tienda en la que quieras comprar. Esto funciona básicamente como lo muestra aquí, en tres sencillos pasos. Baja la app, ingresa tus datos y consigue una tarjeta Mastercard al instante. Deposita. Deposita a tu tarjeta en miles de lugares en México o a través de una transferencia. Aquí tengo que poner mi rostro porque es lo que yo hago. Básicamente lo que yo hago es, tengo una tarjeta de débito, que es eso, de débito, vale, y le transfiero dinero a esta tarjeta. Y cuando quiero comprar en línea siempre ocupo esta tarjeta. ¿Por qué no compro con la de débito? Porque no lo permite, siempre me la rechaza. Es Banco Azteca. Y con Banco Azteca y además el ser de débito, no sé, siempre me frena las cosas. Y con esta tarjeta no he tenido problemas. Simplemente quiero comprar algo, le paso dinero a la tarjeta Amigo y asunto arreglado. Tan sencillo como eso. Supongo que yo le transferí 6 mil pesos y quiero comprar, no sé, a lo mejor una PC. Obviamente ya al tener saldo pues puedo pagar en línea. Y bueno, y por último, y paga en millones de tiendas y establecimientos donde acepten Mastercard. Así de fácil, así de sencillo funciona esta tarjeta. Además con Mivo podrás hacer transferencias, hacer recargas de tiempo aire, consultar tu historial o dividir una cuenta. Pagar servicios, comprar boletos y combos en la tienda Cinépolis. Bueno, algunas promociones que brindan. Lo de Cinépolis ahorita pues me imagino que no está, pues por la pandemia, ¿no? Además también no hay comisiones. No tienes que pagar por apertura, anualidad ni saldos mínimos. Realmente es una ventaja que yo veo que no te forzan a usarla, no te forzan a pagarla. Simplemente la tienes y cuando quieres comprar algo, compras. Y ya está. Así de simple. Así de sencillo. Tu cuenta Amiibo está conectada con la red de depósitos más grande de México. Cuando pongas dinero Amiibo lo verás reflejado al instante y esto por experiencia es verdad. Yo he transferido dinero a mi cuenta Amiibo y al momento de hacer la transferencia cae el dinero. ¿Cuánto tiempo tarda? Máximo un minuto, dos minutos ya exagerado. Además utilizamos el sistema SPAY lo que hace posible recibir transferencias de cualquier banco mediante tu clave interbancaria. Así de sencillo, así de fácil. Aquí hay una pequeña interfaz en la cual te permite a ti seleccionar cómo quieres depositarle a tu cuenta. Si a lo mejor tú no tienes otra cuenta bancaria y lo que quieres es depositarle en efectivo. Es decir, a lo mejor tienes 20 pesos. Si quieres depositarle 20 pesos a tu tarjeta Amiibo para comprar algo en internet, simplemente vas al Oxxo con tus 20 pesos y obviamente dependiendo de la selección, pues tú le oprimes en Oxxo y ahí te va a dar una serie de datos que tú tienes que llevar a Oxxo para que obviamente te puedan depositar el dinero a tu cuenta. Así de fácil, así de sencillo. ¿Vale? No hay más, no hay menos. De hecho, en la misma aplicación te aparece lo que es la cuenta... De hecho, en la misma aplicación te aparece lo que es la clave interbancaria para que tú en este caso, si quieres hacerle una transferencia, puedas hacerlo mediante el número de clave. ¿Vale? Aquí básicamente te dice cómo está la onda. ¿Vale? Todo aquí está básicamente explicado. Es muy importante leerlo. ¿Vale? Muy importante leer para que así no te pierdas. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de Amiibo es que la tarjeta como tal la puedes encender o apagar. Digamos, ¿quieres comprar algo? Le depositas dinero a tu tarjeta, la prendes y compras. Si tú le depositas y no la enciendes, aunque la pases mil veces, no vas a poder comprar. Entonces, es un método o es un candadito de seguridad que tú tienes al alcance de tus manos. Así de simple, así de sencillo. Ahora, mucha gente me ha preguntado, oye, Conan, ¿y esa tarjeta qué onda? O sea, ¿la puedo pedir físicamente? Sí. Sí la puedes pedir físicamente. Simplemente hay que rellenar un formulario que te pide tu identificación oficial y un comprobante de domicilio. Y entonces la empresa Amiibo te hace llegar la tarjeta. Creo que tiene un costo. No estoy seguro cuánto cuesta, sinceramente. Pero, te repito, yo la uso para comprar simplemente en internet. Sinceramente, no me hace falta utilizarla en físico porque para eso tengo otras tarjetas de débito. Entonces, esta tarjeta meramente la uso para comprar en línea. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, ese es mi consejo. Ahorita que se viene acercando esto del EA Play para probar las 10 horas de Ultimate Team, bueno, lo de FIFA 21. Y mucha gente no sabe cómo hacerle. Bueno, si tienes PayPal y tal, puedes ligarla. Puedes ligarla completamente, ¿vale? No hay problema. Obviamente, tienes que tener saldo para poder gastar. Si tienes alguna duda con respecto a esta aplicación, coméntala debajo de este video para que yo te pueda echar la mano. O, si lo prefieres, te dejo también debajo de este video en la descripción el enlace amigo.mx que aquí tienes un cuadrito que te permite chatear con alguien, ¿vale? Directamente de la empresa Amigo. Entonces, así de fácil, así de sencillo, todos estamos conectados. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero te haya gustado el video y, sobre todo, te sirva la aplicación de Amigo. Yo soy Conan y recuerda que estamos todos los días de 11 de la mañana a 3 de la tarde en Twitch para que puedas pasarse a saludar y podamos jugar uno que otro juego o simplemente pasar un buen rato. Cuídate mucho. Yo soy Conan. Hasta pronto. Despídate, éxito. Hasta luego. ¡Suscríbete!